Gloria al Señor. Vamos a la Palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Gloria al Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más. Hoy es culto de doctrina. Ponemos de pie. Todo de pie. Vamos a leer la Palabra de Dios en Colosenses capítulo 8 y 9. ¿Quién encontró? Levanta su Biblia. El que encontró, el que no encontró, siga buscándola. Siga buscándola hasta que la encuentre. Amén. Lo que se lee acá, usted busque en la Biblia para que sepa si está así y para que se acuerde cuando alguien le quiere engañar. Aleluya. Aquí nos habla que hay que tener cuidado con el engaño. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9. La Palabra de Dios dice, Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según la tradición de los hombres, conforme al ordenamiento del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud y la Deidad. En Él habita toda la plenitud y la Deidad. ¿Cuál es Él? El Señor Jesús. Amén. Vamos, hermano, para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos a entender y comprender el sabidurio de lo alto, mi Dios. En el nombre de Jesús, enséñanos Tu Palabra, Señor. Enséñanos a meditar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, reprendo demonios, reprendo espíritus. Sal, demonios. Sal, demonios. Sal, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen asiento. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién viene pronto? ¿Quién sana a los enfermos? ¿Quién perdona el pecado? El Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí estamos hoy día, lunes, en el culto de doctrina. Gloria al Señor. Todos los lunes, nosotros adoctrinamos a la iglesia del Señor Jesucristo para que los hombres no nos engañen. Gloria al Señor. Para que los falsos profetas no nos engañen. ¿Quién vive? Dios. Dios. Aquí dice, mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Gloria al Señor. Señor, según la tradición de los hombres, conforme a los redimientos del mundo y no según Cristo. Amén. Para eso la palabra de Dios nos enseña en José 1, 8, que hay que meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios se medita. ¿Ya? Aquí está escrito todo. Aquí está escrito huecas filosofías, doctrina de demonios. También está escrita que el diablo engañó utilizando personas, engañándolas. Y por qué las engañaba, porque no consultaban con Dios. Y la Biblia dice, maldito el hombre que se confiere en el hombre. Y bendito el hombre cuya confianza es Jehová, Dios de los ejércitos. Cualquier cosa se ora, se pide al Señor. Aún si tu vecino, por tu vecino se ora. Usted no sabe con qué vecino se está viviendo. Otro día vamos a hablar de los vecinos. Aleluya. ¿Y por qué uno no se debe confiar en los vecinos? No, pastores, pero son buena gente. Aleluya. Buena gente no hay en este mundo. ¿Ya su nombre? Aquí, meditando la palabra de Dios, dice que miremos, que examinemos todo. Porque algunos traen la doctrina de Cristo y otros no. ¿Verdad, Señor? Señor, te pueden hablar de Dios, pero no te traen la doctrina de Cristo. Evangelio sin señales, no es la doctrina de Cristo. Te están engañando. ¿Quién vive? Con un falso evangelio. Y eso es lo que dice acá. Wiccas filosofías. Según los hombres y no según Cristo. Ahora, Señor. Y aquí nos aconseja que tengamos cuidado. La palabra de Dios para meditarla. Vamos a meditar algo sobre la resurrección. Abra su Biblia. Gloria al Señor. Y a su nombre. Sobre la resurrección de los muertos. San Mateo capítulo 22, versículo 23 adelante. Busca su Biblia. Pues que la Biblia es para meditarla. No es que la Biblia, todo lo que dice la Biblia, como es palabra de Dios, todo hay que hacerlo. No. Es palabra de Dios. En dos mandamientos nosotros somos salvos. Pero están muchas cosas acá para que nosotros tengamos cuidado. Porque los hombres engañan. ¿Quién vive? El hombre engaña. La serpiente engañó a Eva. Y el apóstol Pablo dice, pero me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia o estos sentidos. Se han engañado de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. La serpiente engañó a Eva con la astucia. Y esa serpiente, ¿en quién estaba la serpiente? El diablo. Ahora el diablo ya no está solamente en una serpiente. Está en los hombres también. Que no tienen a Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Y aún se mete en hombres que sí tenemos a Cristo. Para que usted vea el atrevimiento del diablo. ¿Quién vive? Cristo. Pues lo que hay que cuidarse más es de las obras del diablo. No aumentarle ni quitarle la palabra a Dios. Lo que la palabra a Dios dice, eso es. Lo que dice Dios, lo que dice Jesucristo. No todo lo que está en la vila. Dice Dios, aquí hay cosas históricas que pasaron para darnos ejemplos de que nosotros no confiemos en el hombre. Para que no erremos. Porque el error te lleva a la condenación. ¿Quién vive? Cristo. Vamos a ver acá. Aquí una doctrina que no es de Cristo. Y una doctrina que sí es de Cristo. En este, de San Mateo capítulo 22, versículo 23. Aleluya. La pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos que decían que no hay resurrección y le preguntaron. Diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros siete hermanos y el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Está escuchando, ¿sí? De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Ahora, Señor. En la resurrección, pues, ¿de quién? De los siete será mujer, ya que todos la tuvieron. Está escuchando. Por ese concepto, estos saduceos ya se habían hecho una doctrina que no hay resurrección. Y la Biblia dice desde el Antiguo Testamento que sí hay resurrección. Justamente vamos a leer ahora de esto. ¿Quién me va? ¡Gloras, Señor! Se hacían, o sea, ellos mismos se habían llegado a conclusiones porque ignoran el poder de Dios. ¿Me entiende? Usted no ignora el poder de Dios. Para Dios todo es posible. Aquí en la vida tenemos unas cosas que a veces nos confunden. Pablo dice que carne ni sangre no va a entrar al reino de los cielos. Y a veces nos ponemos tristes. Sí va a entrar nuestra carne corrompida. No, va a entrar una carne que la vamos a ver con la Biblia. El que muere. El que no muere se va a ir. No nos vamos así como estamos, sino que vamos a ser transformados. Y el que murió está en polvo. Ese también va a ser transformado. Dios le va a hacer crecer tendones, huesos, carne también. Pero no una carne así corrompida. Ahí está el problema. Si no, ¿qué vamos a hacer? Similar a los otros. Pero sí vamos a ser salvos. Carne y alma. Cuerpo y alma. ¿Ya? Porque después ya morimos. Bueno, y se queda quemado. Entonces, ¿qué va a resucitar? Ya vamos a ver qué es lo que Dios dice para que la resuciten los que han creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién me vea? ¿Qué es lo que Dios dice para que la resuciten los que han creído en el Señor Jesucristo? Entonces, acá, estos enseñaban huecas filosofías. Porque una mujer murió y no dejó hijos y se casó con siete. Entonces, si hay resurrección, si hay vida eterna, ¿de cuál de los siete va a ser mujer arriba en el cielo? Jesús, ¿qué le responde? Versículo 29 de San Marteo, capítulo 22. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, Erráis, usted no hierve la Escritura. Ya, medítela. La Biblia es para meditarla. Y para que haga lo que está escrito en él. Ya es un hombre. Pero no haga esto, pues, de pensar que... ¿Por qué eso no está escrito? Está escrito de los siete hermanos, sí. En la ley era así. Pero el matrimonio es acá, aquí. Para esta carne corrupta, corrompida. Arriba no hay matrimonio. Arriba no hay mujer. Ni hombre, así como estamos acá. La mujer con un cuerpo similar a los ángeles. El hombre también con un cuerpo similar a los ángeles. Y ya no hay mujer ni hombre arriba. ¿Quién vive? A su nombre. Hombre sí, porque Dios es hombre. Padre Jesús dice, el hijo del hombre. Hombre sí. Y Dios hizo al hombre de la imagen. Y la mujer es costilla. En la resurrección ya no va a ser mujer, sino va a ser un ángel similar al hermano también. ¿Quién vive? Así de sencillo. Para que usted no se piense tanto. ¿Ya? Y arriba no van a haber matrimonios. Matrimonios acá por causa de esta carne. ¿Ya? Arriba no hay matrimonio, sino... A ver, vamos a ver qué dice el Señor Jesús. Esta es la doctrina de Cristo. Entonces respondió Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, Erráis. Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, Señor, personas que piensan así, hablan huecas filosofías porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Usted no ignora el poder de Dios. ¿Ayer vio el poder de Dios en el coliseo cerrado o no? Es el poder de Dios. Para Dios todo es posible. Ya su nombre. Para Dios. ¿Por qué en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento? En la resurrección ni se casarán ni se darán en... El casamiento es acá. ¿Ya? Gloria al Señor. Sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Serán como los ángeles de Dios en el... No dice serán ángeles por si acaso. Los ángeles no son criados a la imagen de Dios. Nosotros somos criados a la imagen de Dios. Por eso que Dios tiene misericordia por su creación. Y quiere salvarla a través del Señor Jesucristo. Nosotros vamos a tener un cuerpo como los ángeles. Pero somos creación de Dios a la imagen de Dios. No sé si el ángel tendrá alma, porque la Biblia no dice. Pero Dios sí dice que Dios tiene alma. ¿Quién me vea? Acá en la Biblia dice que Dios tiene alma. Ahora Señor, Él habla de su alma. ¿Quién me vea? Ya porque Dios tiene alma. Pero respecto a la reacción de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿De qué se admiraba? De su doctrina. Admírense usted también de la doctrina de Cristo. No de la doctrina de los hombres que está fuera de la Biblia. ¿Ya? Admírense de la doctrina de Cristo. ¿Quién me vea? Acá hay otra doctrina que no es de Cristo. En el versículo 41. ¿De quién es el Hijo de Dios? De Cristo. Él mismo sabiendo lo que estaban enseñando los fariseos a los escribas, Él aclara allí. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Aleluya. Señor, les hizo una pregunta para ver si sabían algo. Flora, Señor. Aleluya. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Le dijeron, de David. ¿De quién le dijeron? De David. ¿Quiénes le dijeron? Los fariseos. Los fariseos. ¿Tenían la doctrina de Cristo? No. Tenían huecas filosofías. Mandamiento de hombres. Tenían hipocresía. ¿Quién me ve? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? ¿Ya? Ellos dijeron, de David. Y eso enseñaban ellos. Por eso que algunos, que querían un milagro, decían, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús no los escuchaba, porque no hablaban bien, pues. ¿Quién me ve? Usted también ora y no, no, como se llama, no hace las cosas, como está aquí en la Biblia. Jesús no es Hijo de David. Está escrito acá, que así decía un ciego, Jesús, Hijo de David. Estaba pidiendo limón, y escuchó que pasaba por ahí, Jesús con mucha gente. Y gritaba, y gritaba. Y los discípulos decían, cállate la boca. No molestes al Maestro. Aleluya, ¿quién vive? El Maestro estaba dispuesto para atenderlo. Lo que pasa es que hablaba mal el ciego. ¿Y por qué hablaba mal? Porque los fariseos le habían enseñado a la gente ahí en Israel que Jesús era Hijo de David y hacían errar a la gente. Que a usted no lo hagan errar los hombres. ¿Y a su nombre? ¡Lora al Señor! En el versículo cuando usted dice, Él les dijo, pues como David es David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor como es su hijo ahí está la palabra Dios. El mismo Señor Jesucristo aclara eso es la doctrina de Cristo. Él está diciendo que Él no es hijo de David. Es descendiente de David que es muy diferente. Hijo quiere decir que lo engendró y David había muerto cientos de años atrás. ¿Quién vive? Pero locos fueron huecas filosofías y eso enseñaban a la gente que Jesús era hijo de David. Aleluya para transversar la palabra de Dios. El diablo es diablo. Aleluya y Jesús aquí les aclara y le aclara a usted y a mí también para que en su oración no vaya a estar Jesús hijo de David está en misericordia en mí. Nada. Aleluya Jesús hijo de Dios mi Salvador hijo de Dios así se ora pero no Jesús hijo de David una señora también que no era judía también le habían enseñado esas huecas filosofías esas son las huecas filosofías esa es la doctrina que no es de Cristo la doctrina de Cristo es que él no es hijo de David y aquí les ponía un ejemplo ahora señor pues si David le llama señor como es su hijo si le llama señor usted no le llama señor a su hijo no o si le llama señor que vive aleluya y a su nombre a su nombre al que le debe llamarle señor es a su esposo ya la esposa aleluya ahí se puede llamarle señor no hay problema porque es su señor ya y nadie le podrá y nadie le podía responder palabra ni o so alguno de aquel día preguntarle más lora señor desde ahí ya no se quedaron callitos porque los hacía callar los hacía callar después de que les habló de la resurrección le tentaron dinos cual es el primer mandamiento aleluya quien vive Jesús dijo amarás al señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer mandamiento y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas quien vive grávese bien eso es la doctrina de Cristo en esos dos mandamientos somos salvos entonces para que hay mucho para advertirnos de las cosas que el diablo nos puede engañar porque hay un enemigo que es diablo y eso está escrito así para que nosotros nos cuidemos y siempre hagamos lo que dice el señor Jesucristo por eso la palabra de Dios dice cualquiera que viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo no la recibas en casa ni le digas bienvenido aleluya quien vive bienvenido ni le digas que bienvenido y si tiene un perro por ahí suéltelo para para que de repente yo lo utilizar utilizar porque el falso profeta es bien este o sea te insiste y encima te dice como dices que eres hermano eres hermano te tienta pues es el diablo es el diablo aleluya si es porque soy hermano no te recibo porque la palabra de Dios dice que el que no trae la doctrina de Cristo no lo recibe en casa y yo soy verdadero hermano o verdadera hermana así que cállate la boca diablo quien vive de frente digale lo que es no le tenga miedo porque Dios lo va a guardar allí quien vive Dios lo va a guardar y si tiene un perro suélteselo allí que Dios utilice al perro por ahí para que para que lo adoctrine al perro quien vive ya entonces por eso hay que tener bastante cuidado hay que tener bastante cuidado la salvación hay que cuidarla hay que pegarse a la doctrina de Cristo lo que Cristo dice ya ahora vamos a ver vamos a hablar de la resurrección Mateo capítulo 27 versículo gloria al Señor ya su nombre versículo 51 hubo una resurrección hace dos mil años en el pueblo judío en Israel pero quienes resucitaron ahí los que habían muerto antes que el Señor Jesucristo gloria al Señor y habían hecho lo bueno sus horas buenas pesaban más que las malas aleluya y esos resucitaron cuando Cristo descendió a los sepulcros a predicar cuando estaba muerto él no se quedó muerto él no se quedó muerto tendido ahí en en no el de ahí bajó a los abismos donde estaban las almas y muchos resucitaron ahora su Biblia dice aleluya en el 51 y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló las rocas se partieron aleluya quien vive y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron dice es una resurrección que hubo en esos tiempos pero esa resurrección ya les vuelvo a repetir fue los que murieron antes de Jesucristo y solamente era allí en Israel quien vive y hubo un terremoto aquí se tembló la tierra las rocas se partieron terremoto fuerte que hasta las rocas se partieron aleluya y cuando venga Cristo igualito va a haber un terremoto mundial la tierra se va a mover como choza y va a ser sacudida para que se hablan los sepulcros y hay una resurrección como esta pero ahí ya no va a ser solamente en Israel porque el evangelio está ahora en todo el mundo en todo el mundo hay muertos en Cristo Jesús que están en el polvo ahora Señor y eso también van a resucitar y esto que está aquí está profetizado a ver quién sabe dónde está profetizado alguien sabe el antiguo testamento está aleluya bueno vamos a leer ahora y grábese bien esto ya la biblia se cumple al pie de la letra ya su nombre en jeremías creo que está capítulo 37 aleluya quien vive a su nombre vamos a leer en jeremías donde habla que los huesos van a vivir gloria al señor jeremías no ese quien capítulo 37 abra su biblia usted ha leído esto pero no sabe qué dice qué será cuándo va a ser esto cuando va a ser eso va a ser ha sido y va a ser quien vive aquí está hablando para los que se salvan que murieron y son salvos para israel ya se cumplió esto ahora nuevamente cuando venga a cristo otra vez se va a cumplir porque esto ya va a ser mundial en la tiempo de israel cuando jesús murió y se fue sepultado ahí por primero resucitaron y por eso que a pablo le contradecían que los muertos ya habían resucitado porque si habían resucitado muertos pero no no era la resurrección que pablo predicaba la resurrección la resurrección que pablo predicaba es la de ahora bienaventurados los que aleluya bienaventurados los santos que resucitaron en el primer en la primera resurrección no conocerán otra muerte no conocerán la muerte segunda quien vive los que se pierden si van a conocer la muerte segunda eso no resucitan cuando venga cristo ya encontraron escuche lo vamos a leer hasta el versículo 14 desde el 1 el valle de los huesos secos valle de los huesos secos dice así la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y a su nombre y a su nombre y me hizo pasar cerca de ellos por todo en alrededor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos de gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos le hace una pregunta Dios a Ezequiel Ezequiel ve los huesos en un campo y Dios le dice hijo de hombre estos huesos vivirán le pregunta le hace una pregunta a veces yo también le hago preguntas a usted usted ni cuenta se da así también Dios le preguntó Ezequiel gloria al Señor aleluya quien vive y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije Señor Jehová tú lo sabes cuando no sabemos algo hay que decirle Señor tú lo sabes y a su nombre así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis eso es lo que va a pasar en la resurrección ya es lo que va a pasar en la resurrección ya algunos ya resucitaron como les digo en Israel la resurrección que ya lo leímos es la doctrina de Cristo que me vean eso pasó con estos pero también con nosotros va a pasar por eso la Biblia dice cielos y tiras pasarán pero mis palabras no pasarán ya su nombre así ha dicho que va el Señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis gloria al Señor y pondréis tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y os pondré en nosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová estaban muertos polvo pero que le va a criar carne pero no esta carne le vuelvo a decir no esta carne sino una carne este glorificada ya una carne ya santa esta carne no esta carne es pecaminosa por eso cuando cuando seamos arrebatados esto no va a caer sino Dios lo va a transformar en un abrir y abrir será de ojos así como esto Dios lo va a transformar la Biblia dice que la ropa va a caer la ropa va a caer pero el cuerpo no va a caer porque el cuerpo va a ser transformado en un abrir será de ojos y viene a ser un cuerpo así como esta hablando aquí quien vive y los que han muerto esto es lo que va a pasar Dios va a enviar al Espíritu y que más va a hacer Aleluya y pondré tendones pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel también piel Aleluya esos huesos secos son los que han muerto ya su nombre y pondré vosotros Espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová profeticé pues dice Ezequiel como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso ¿qué hubo? es para meditarlo hubo un temblor y que no dice ese temblor el terremoto que va a haber cuando Cristo levanta su iglesia va a haber un terremoto para que los cimientos de la tierra se muevan y resuciten esto que está acá no va a resucitar polvo va a resucitar esto que la Biblia dice ¿quién vive? esos huesos secos primeramente es el pueblo de Israel que resucitó después en esta resurrección los que han muerto en Cristo Jesús están en el polvo y Dios va a hacer esto de acá porque para Dios todo es posible ¿usted cree o no? si eres el que formó al obre del pueblo de la tierra ahora nosotros no se entierran cuando morimos para que este cuerpo pecaminoso se pierda y Dios te forma otro cuerpo ya no pecaminoso así como lo formó al primer hombre te lo forma ahí en el sepulcro y resucitas y para que resucites viene un movimiento sísmico ¿quién vive? profeticé pues dice Ezequiel como me fue mandado y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno en su lugar en un abrir y cerrar de ojos ¿quién vive? ¿qué más? aleluya dice gloria al Señor sé cada uno con su hueso el versículo 8 y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así dijo así ha dicho Jehová el Señor espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán ¿sobre qué dice? aleluya y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor espíritu ven de los cuatro vientos aleluya cuatro vientos quiere decir que va a ser mundial Jesús va a venir a arrebatar su iglesia y ahí va a acontecer esto y profetiza aleluya como ya ha mandado y entró el espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y extremo me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel he aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra carne y somos del todo destruidos es lo que piensa el hombre así también nosotros pensamos nos morimos y todo se va a destruir pero para Dios todo es posible gloria al Señor el pueblo de Dios decía aleluya gloria al Señor me dijo me dijo luego hijo de hombre sobre estos huesos son la casa de Israel y aquí ellos dicen quien decía los que murieron de la casa de Israel ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos por tanto profetiza y diles así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo abro vuestros sepulcros que va a abrir vuestros sepulcros ese es el arrebatamiento hace dos mil años ya se abrieron en Israel hubo un terremoto así como el y los que habían muerto antes de Jesús resucitaron ellos ya estaban en el polvo sus huesos ya no ya no se dieron para nada luego estaba en polvo pero que hizo Dios esto que está acá pues esto está profetizado que me viva a su nombre así que va el Señor he aquí yo abro vuestro sepulcro pueblo mío y yo sabré subir de vuestras sepulturas y yo os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y yo saque de vuestras sepulturas pueblo mío así nos así habla el Señor de tiempos antiguos a su pueblo cuánto es pueblo de Dios levanta su mano todo el que aceita al Señor Jesucristo oyente de la radio recibe perdón de pecados y es pueblo de Dios un pueblo santo y ese pueblo santo es el que va a resucitar para vida eterna si murió Dios lo va a resucitar si estamos vivos Dios nos va a transformar igual que estos que les hace salir carne esa carne sale incorruptible nosotros también vamos a ser transformados y esta carne va a volverse en una carne incorruptible quien vive en un abril y sedar de ojos en un abril y sedar de ojos salimos de acá la ropa se cae y en menos que abra que un relámpago aparezca ya estamos arriba en la patria celestial ya su nombre y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y yo saque de vuestras sepulturas pueblo mío mire como nos trata el Señor y usted diga Dios mío tú eres mi Dios aleluya quien vive y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice dice Jehová yo hablé y lo que Dios habla eso es ya su nombre solamente que hay que creer ahora vamos a a primer con capítulo 15 aquí Pablo habla las epítolas de Pablo hay que saberlas este escurriñar Pablo no es que se equivoca no sino que está diciendo en una manera que a veces confundimos aleluya quien vive y los indoctos tuercen la escritura para perdición dice el apóstol Pedro 1 Coríneos capítulo 15 versículo 54 aquí en este capítulo nos va a hablar de la resurrección y nos va a hablar que carne y sangre no entran al reino de los cielos ahora Señor y eso va a ser Dios nos va a transformar nos va a purificar si estamos vivos y si estamos muertos pues Dios nos va a enviar un espíritu y hacernos crecer tendones y crecer carne pero una carne incorruptible una carne que no pecó que me ven es para eso Cristo te perdonó te moriste pero no te moriste y no estás durmiendo y Dios te va a resucitar que me ven ya encontraron dice así 1 Corintios capítulo 15 versículo 54 y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción hay dos cosas este cuerpo es corruptible pero se va a vestir de incorrupción que me ven y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad este cuerpo es mortal cuando nos arrebata vamos en ese momento a ser vestidos de inmortalidad vida eterna con Cristo Jesús es lo que está diciendo acá este cuerpo es mortal este ya pero con Cristo Jesús ya no es mortal sino inmortal con Cristo Jesús ya no somos como dice la Biblia corruptibles sino incorruptibles claro mientras estamos acá todavía estamos corruptibles estamos con Cristo Jesús cuando vamos a ser arrebatados este cuerpo va a ser transformado ahora Señor va a ser transformado en cuerpo incorruptible que vamos a heredar el reino de Dios así como estamos si lo vamos a heredar así pero incorruptible el Señor Jesús dice no temas al que te mate el cuerpo más el alma no te la puede matar teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno se va al infierno se va cuerpo y alma no se va su alma nada más ahí está el problema y ahí se se va con el cuerpo corruptible pero la vida eterna cuando te acepta Jesucristo le perdona y cuando nos arrebata si estamos vivos nos va a transformar en incorruptibles que me ven y ya no va a haber muerte ya no va a haber muerte es lo que está diciendo acá y cuando esto con esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria quien vive eso está en Isaías capítulo 25 versículo 8 ahí habla de sorbida va a ser aleluya la muerte en victoria donde está tu ahijón donde está o muerte tu ahijón donde o sepulco tu victoria aleluya o seas 13 y 14 anótenlo ahí está y y medítelo la palabra es para medítalo eso está escrito en el antiguo testamento aleluya dice ya que el ahijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a Dios que nos nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos míos amados estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano sabiendo que el trabajo del Señor en la obra de Dios no es en vano y damos gracias aleluya por lo que los hermanos colaboran ayer hemos tenido campaña en el coliseo los hermanos algunos incluso no han dormido desde las 12 de la mañana estaba allí tratando de arreglar porque antes nos entregaron el local tarde cerca de las 10 de la noche y esos hermanos están trabajando en la obra desinteresadamente ahí están también nuestros hermanos que son policías ahí apoyándonos que a mí vean justamente un hermano policía es que le convenció a esos padres de familia que se iban corriendo porque el diablo le perturbó con su hija y dijo pasen yo lo voy a llevar y como el hermano conoce quienes son los que oran allí ahí se reunieron a orar y Dios le quitó todo decía la niña estaba muerta niña o niño no sé qué cosa y los padres se desesperaron por eso y según el diablo los hizo pensar están llegando a un lugar malo por eso tú dices que estoy desesperando el diablo es diablo y no llegaban al lugar malo el malo es el diablo que quería matar a esa niña y ellos ya pensaron en el hospital se iban a ir corriendo a tomar un taxi y nuestro hermano policía que es miembro ya le dijo para que que cosa pasaba y que entren y el mismo lo llevó de los hermanos que conoce que son de acá de la iglesia le oraron a ese niño y el niño quedó sano y curado ¿quién vive? no te he hecho que si creyeras verás la gloria de Dios dice el Señor Jesús aleluya entonces allí eran trabajados varios hermanos hermanos llevando también prestando sus carros allí llevaban unos camiones para llevar las bancas y por acá todas estas cosas que hemos llevado pero no las por por cobrar algo no se le podía pagar pero yo sé que no me van a recibir porque están trabajando en la obra de Dios haciendo tesoros en el cielo ¿quién vive? así que hermanos míos amados estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo el Señor no es en vano vuestro trabajo el Señor no es en vano aleluya ¿quién vive? sé para usted eso usted cualquier cosa que haga en la obra de Dios no es en vano un día usted va a tener la recompensa y a su nombre a su nombre hasta que no más la palabra de Dios vamos a ahora al reglamento que no dice el reglamento vamos a leerlo porque hay bastante versículos ya lo va a leer en su casa ya aleluya y a su nombre en la página 55 donde dice cena diáconos enfermos ya porque dice cena diáconos enfermos va a decir que un diácono puede llevar la cena a un enfermo y puede dar la cena el diácono pero la cena ya está orada por el pastor al menos eso pienso que dice no sé si estará así escrito porque no cree que yo me lo sé esto no me lo sé de memoria sé donde están ciertas cosas pero de memoria no sé la vida si trato de conocer lo mejor posible de memoria quien vive pero esta a mi me falla ya ya encontraron a ver levanta su reglamento aleluya quien vive aleluya a ver levanta su reglamento quien tiene reglamento ahí se le ha caído el reglamento al varón de Dios aleluya el ejército se te cae el fusil al piso olvídate te meten en cárcel aleluya el fusil se pone encima de él la punta del zapato te ve un superior con el fusil en el piso automáticamente te lleva al calabozo así es el ejército y acá se le caen las cosas de Dios no va al calabozo por ahora pero cuide usted su biblia pero guárdala vamos a leer dice los diáconos podrán llevar y repartir la cena a otros lugares de la iglesia pendecostal al cosecha en donde el pastor no acuda siempre en cuanto a la cena sea autorizada y consagrada por el pastor solamente pastores presbiteros y diáconos podrán arreglar la mesa de la cena como también distribuir el cuerpo y la sangre del Señor Jesús y lo que sobra de la cena el pastor o diácono ordenará disolver en agua así mismo los colaboradores y colaboradoras obreros y obreras podrán recoger el cálices y lavarlos es lo que hacemos acá o no hacemos eso acá los colaboradores colaboradores con los platitos que ya se desocuparon van y recogen eso está acá ahora Señor los diáconos reparten el pan el cuerpo de Cristo reparten la sangre de Cristo la copa y también pueden llevarlo a algún enfermo que hay por otro lugar o donde el pastor donde el pastor no pueda acudir por algún motivo como hay tantas iglesias no me alcanza patatas y setosas hay hermanos diáconos que llegan de sus iglesias y llevan pan llevan vino lo llevan orado por el pastor porque el único que puede orar por la cena es el pastor ya y con el pastor ahora esa cena es ungida el diácono la lleva esa cena y la reparte si hay dos diáconos tres diáconos mejor todavía ya no sé y también puede llevar el diácono la cena algún enfermo que esté en casa que solicite que le lleven la cena ahora Señor entonces si puede llevarle acá no muchos pero si algunos se le lleva la cena porque está imposibilitado de venir cuando ya se sana ya sigue viniendo a pasar su cena ya su nombre los diáconos podrán llevar cena a personas enfermas cenas individuales siempre en cuando sea autorizado y consagrado por él autorizado y consagrado por el pastor el pastor es el que autoriza tal día cuando usted podría llevar la cena ya también cuando se le obliga porque acá hay diáconos que sirven al Señor que se congregan y sirven al Señor aleluya tampoco el pastor el pastor le pregunta usted podría llevar la cena cuidándole de tal lugar entonces el diácono dice sí el pastor ora por la cena y la lleva así son las cosas la vida dice hágase todo en en orden ya su nombre pero vamos a leer un versículo en Hechos capítulo 8 Hechos capítulo 6 6 la vejez oiga usted no es seguro del pobre viejito porque usted también va a llegar a viejo que me ya encontraron Hechos capítulo 6 versículo 4 2 al 4 dice así dice así aleluya 2 al 4 allá entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscar pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio a siete varones de qué de buen testimonio el día cuando debe tener un buen testimonio tanto de la iglesia como de los de afuera sus vecinos también que viven de buen testimonio y que más llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos a este trabajo porque el Espíritu Santo y sabiduría porque el día lo va a trabajar y el día cuando dice la Biblia que va a ser probado y si pasa la prueba no se cae en la prueba sigue como diácono si se cayó en la prueba ya no sigue el día cuando va a ser probado en Timoteo capítulo 3 versículo 8 adelante ahí está ahí habla de los diáconos y la esposa del diácono también tiene que ser una mujer respetuosa primeramente de Dios de su esposo y de los demás aquí había los diáconos que su mujer ha sido chismosas y se le habilitó se le dijo incluso disciplinaba a la esposa por chismosa que me ve y como no se arrepintieron se volvió loco el esposo no sé si todavía estará por ahí o donde estará pero se ha vuelto loco eso es lo que estaba en Nuevo Cajamarca no tenía sabiduría ni ni buen testimonio su mujer una chismosa que me ve increíble y se le advertía se le decía le gustaba enterarse de la vida ajena gloria señor entérese de usted mismo no se entere de la vida ajena examinese usted mismo como está en los caminos de Dios que me ve el versículo cuatro dice y nosotros percibiremos en la oración y el ministerio de la palabra gloria señor eso es lo que habla de los diáconos aquí llamaron por primera vez diáconos antes no había diáconos solamente estaban los apóstoles que predicaban el evangelio y habían introducido la la comida y la iglesia esa no es la doctrina de Cristo ellos la habían introducido y como consecuencia de eso les vino la persecución aquí está hablando que llamaron a diáconos para que en el versículo uno escuchen en aquellos días como creciera el nombre de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los doce cuáles son los doce apóstoles los doce apóstoles ellos se hubieran nombrado un apóstol ya aquí todavía no eran los doce porque aquí no estaba Pablo ya aquí no estaba Pablo todavía Pablo viene después en el capítulo nueve viene Pablo que se convierte en el evangelio pero ellos habían nombrado un un apóstol y el libro de los hechos es lo que ellos hicieron por eso se llama libro de los hechos de los apóstoles ya entonces ellos ahí estaba ese que había nombrado ya que más no se sale su nombre quien vive entonces los doce convocaron a la multitud aleluya de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas mire que maravilla estos apóstoles aleluya se encargaban de atender a la gente es que había bastante ofrenda de ofrenda cantidad así como en iglesia cosecha pero esa ofrenda no es para repartirla yo como yo quiero ya esa ofrenda no es mía yo solamente soy administrador ellos también eran administradores y Dios les había dicho que las ofrendas que son de Dios las repartan para dar comida que Dios es amor y misericordia que se salvaron si se salvaron aleluya entonces por eso viene la persecución viene la consecuencia para el Señor ellos atendían y como eran dos nada más y había multitud de personas miles de personas entonces ellos no se abastecian y habían dejado la palabra de predicar la palabra de Dios ahora por los enfermos por atender a las viudas ya su nombre no a las viudas no a los discípulos y las viudas se quejaban que no les atendían bien aleluya la dejaban para después o de repente no las atendían pero se quejaron las viudas vengo a la casa de Dios y no me han dado los apóstoles comida y no se que entonces para que no se quejen reunieron a la multitud y decidieron levantar siete hombres de Dios siete diáconos y ahí están los diáconos y para que los levantaron no los levantaron para que predique la palabra de Dios acá se levanta diáconos para que predique la palabra de Dios que es lo más importante que es la comida que vive lo levantaron para que ellos se encarguen de atender a esa gente y ellos dedicarse a la palabra de Dios y aconteció eso no del hombre son las disposiciones del corazón más Jehová Jehová dará la respuesta ¿a dónde dice? ¿a dónde dice? 16.1 Proverbios 16 1 ¿quién vive? y en el 7 ¿qué dice? que si agrada a Jehová aún los enemigos van a estar en paz contigo y conmigo también ¿y por qué hubo persecución allí? Dios mismo dejó que los enemigos se levanten ahí en el versículo 7 está de Proverbios 16 ahora Señor que vive los que agradan a Jehová aún los enemigos estarán en paz es lo que pasa aquí en la cosecha no es que se agrade de nosotros que guste de nosotros no sino que le rechita los dientes pero no puede hacer nada porque saben que si hacen algo se van a morir y muchos se mueren por ahí en Túcuma hace 15 días que se murió un periodista que hablaba mal de las 10 ofrendas de Túcuma y mencionaba a la iglesia de la cosecha de Túcuma y pedía a la autoridad que la investigue Aleluya más ignorante ese periodista y ahora está quemándose o se habrá ido a hacer periodismo allí en el cielo Aleluya que me ve los impíos no entran en los cielos los soberbios tampoco Dios está lejos de los soberbios ahora Señor acá acá están en paz porque ya saben que si se levanta alguien contra esta iglesia le va a ir mal le va a ir mal que me vean si yo le contara todo lo que yo sé que me cuenta a veces me cuenta me voy con un chofer que es este hervado de iglesia y me cuenta todo el camino que el camino se me hace cortito porque me cuenta una cosa me cuenta otra cosa me cuenta otra cosa y eso es real ¿me entiendes? Aleluya ¿quién vive? entonces por eso que por eso que los enemigos los enemigos están a mí quisieran desaparecerme pero no lo pueden hacer porque Dios mismo los hace temblar y si alguien quiere levantarse antes que se levante para abajo ¿quién vive? por eso que se enfrentan por eso que los enemigos están en paz Israel cuando estaba bien con Dios Dios lo guardaba y los enemigos estaban en paz no se levantaban se levantaban cuando sabían que Israel estaba en pecado ahí sí acá se levantaron el primero que se levantó era Saúl porque estaban en pecado y Dios permitió que se levanten y los persiguió y los siete diáconos que nombraron ninguno ejerció este trabajo que ellos pensaron ya ninguno sino que vino la persecución y uno de ellos este ¿cómo se llama? Esteban que era uno de ellos lo mataron los enemigos Felipe descendió a Samaria predicando el Evangelio huyendo de la persecución que había usted cuídese acá cuide su salvación cuide la iglesia también no peque el pecado trae como consecuencia juicio de Dios y muchas veces persecución a su pueblo que me vean y su pueblo vencido ¿por qué? porque está en pecado si nosotros no pecamos no nos va a perseguir aquí que vamos a ser perseguidos pero si nosotros guardamos la palabra de Dios vivimos en el temor de Dios Dios va a hacer que los enemigos estén en paz con nosotros que me vean a su nombre a su nombre y entonces ahí están los diáconos puedes léalo en Colosense 9 y 6 léalo en su casa ya por el momento ahí nomás nos ponemos de pie gloria al Señor ahí hasta miel come lo que te basta dice la palabra Dios vamos ahora aleluya yo quiero más y más de Cristo yo quiero más yo quiero más yo quiero más y más de él amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria al Padre el Hijo del Espíritu Santo aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias por tu palabra Señor síganos ayudando para guardar los mandamientos guárdanos Señor de los enemigos tu palabra dice que cuando agradamos a Dios aún los enemigos estarán en paz sí Señor tu palabra es verdad mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya ayudanos Señor a caminar en tus caminos Señor aleluya guiando Señor con tu mano poderosa Dios mío ten misericordia ten piedad que tu palabra no regrese vacía gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias Padre gracias Hijo Graspito Santo aleluya gracias Señor amén y amén todos digan amén Señor Jesús puede ser una oración para reconciliar al pueblo de Dios y los que están por primera vez escuchando y quiere tener vida eterna Cristo se lo ofrece gratuitamente solamente repite esta oración conmigo los oyentes de la radio algunos presentes que estén aquí sin ver aceptado a Jesucristo recibalo ayer en el coliseo recibieron cantidad de personas que maravilla Dios hizo maravilla en el coliseo eso quiere decir que podemos volver otro día al coliseo si o no si pero para aniversario va a ser muy chico y ahora nos iríamos vamos a conseguir un estadio pero para hacer así campaña si si está bien ahora Señor hay más más campo para poder este orar por los enfermos ahí era cantidad de gente por tierra y demonios cerca de 40 espíritus salían gritando gritando uno se liberaba llegaba otro liberaba uno y llegaba otro y por ahí por los hematoborados también los demonios caían por tierra y salían gritando y la persona ni siquiera sabe que grita porque la persona se queda inerta es el poder de Dios vamos a a hacer dos oraciones levanta tu mano si a tus ojos diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias en esta hora por tu palabra alimenta mi alma Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanca y desplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén ya me aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya gloria a Dios el Cristo de Galilea está pasando por aquí el Cristo de Galilea déjalo que te toque y recibe la bendición amén tomen asiento aleluya, cual es la bendición la vida eterna bendición y vida eterna cuando nos reunimos en la casa del Señor por eso la Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, amén ahora si vamos a las ofrendas quien pone a hacer una ofrenda de 50 soles o hecho un buen crecimiento, pase por acá vamos ahora por las ofrendas glora al Señor aleluya, si alguno puede si no, no hay problema porque la ofrenda no es obligatoria es aleluya, voluntaria votos hacen votos, de repente a ti echa un voto, Dios le bendiga aquí van a traer varios votos, tres votos Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga, glora al Señor Dios le bendiga 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 Dios le bendiga